Ahora hablamos a continuación de noches de observación astronómica. Queremos entrar en más detalles, para eso ya saludamos al ingeniero Miguel Volpe, del Club de Astrofísica del Paraguay. Ingeniero, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, buen día, Blablita, y a toda la audiencia. Buenos días. Bien, bien, bien. Bueno, me alegro mucho de que estés ahí del otro lado. Coméntanos detalles acerca de estas noches de observación astronómica, cuándo comienza, bueno, y todos los detalles acerca de esta actividad. Bien, estaremos a partir de hoy, día viernes 25, en la costanera, a partir del momento en que se oscurece, más o menos alrededor de las 18 y 30, y estaremos hasta las 23 horas, tanto el día de hoy como mañana, sábado 26. La intención es el de colocar una media docena de telescopios como para que la ciudadanía pueda acompañarnos, ya que estamos pidiendo una colaboración que nos es necesaria para que los olímpicos de astronomía puedan participar en la decimoquinta Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. Esta es algo que se va a realizar en la ciudad de David, se llama, de la zona de Chiriqui, en el país de Panamá, en Centroamérica, ¿verdad? Y bueno, estamos con una luna que va a estar espectacular porque va a estar un poquito más de cuarto reciente, que es un momento muy interesante para observarla, por los detalles que se ven sobre todo en la zona llamada del Terminador, que es el lugar donde se para la parte iluminada de la parte oscura, ya que por las montañas que existen en la luna quedan iluminados unos puntos próximos a la zona de oscura ya, llamando poderosamente la atención a ese hecho. También vamos a estar apuntando al planeta Saturno. Nos dicen que para esa hora más o menos ya estaría suficientemente despejado el cielo, porque este viento sur es algo que normalmente limpia las lúes del cielo y estamos esperando que así ocurra, ¿verdad? Vamos a tener también un servicio de cantina para colaborar de esta manera también para poder alcanzar la cifra que necesitamos para completar lo que nos estaría suministrando el CONACY, ¿verdad? El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Excelente. Ingeniero, bueno, para tener más detalles, ¿en qué zona específicamente de la costanera van a estar a partir de las 18.30, tengo entendido? Sería más o menos a unos 500 metros de la entrada sobre el río Pané, que viene a ser la continuación de la calle 15 de agosto, que está ahí al costado del Congreso. Bueno, qué excelente. Realmente hablamos de una colaboración de 10.000 guaraníes para poder apoyar a estos jóvenes que van a representar a Paraguay en la decimoquinta Olimpiada Latinoamericana de Astronomía y Astronáutica. ¿Cuántos jóvenes estarían yendo a esta Olimpiada? Bueno, son cuatro olímpicos, son jóvenes que están en distintas zonas del país. La mayoría es de la Gran Asunción, digamos, hay uno que es propiamente de Asunción, hay otro que es de Limpio, otro de San Lorenzo, y otro que es de Santa Rosa de Misiones, ¿verdad? O sea, que son cuatro jóvenes que van a estar, como digo, representando a todo el país en esa Olimpiada. Le acompañarían también dos líderes, y vice líder y co líder, que son dos instructores exolímpicos que también participaron del elemento. Y tendría, además, habría unos observadores que suelen siempre acompañar al grupo de olímpicos. Excelente. ¿Cuándo se realiza la Olimpiada, ingeniero? La Olimpiada es del 8 al 14 de octubre. En la ciudad se llama, en una región de Panamá que se llama Chiriquí, que tiene la ciudad que recibe el nombre de David, Ciudad David. En ese lugar es que se va a realizar la decimoquinta Olimpiada. Hemos participado en las 14 Olimpiadas anteriores, esta sería la Olimpiada número 15, y bueno, hemos recogido diferentes medallas. Tenemos cuatro medallas de oro, tenemos unas 16 medallas de plata, una treintena de medallas de bronce, y más o menos una docena de medallas de menciones de honor. Prácticamente en todas las competencias que hemos participado, todos nuestros jóvenes han tenido premiaciones. No solo con medallas debido al posicionamiento que tuvieron, sino también en medallas en casos especiales, como mejor examen individual, mejor examen colectivo, mejor lanzamiento de cohetes hidroneumáticos, y otros, ¿verdad? Bueno, con eso se nota que hay jóvenes muy interesados realmente y con mucho talento también para este tipo de Olimpiadas, para este tipo de investigaciones también. Así que vale la pena invitar a la ciudadanía en general a que se acerque a la costanera de Asunción. Hoy a partir de las 18.30 van a estar hasta las 23 horas. Y lo mismo para el sábado, mañana sábado, va a ser ese mismo horario. Así es, efectivamente, vamos a estar en ese mismo horario también. ¿Estos equipos de dónde son, Ingeniero? La mayoría son del Club Astrofísico, pero también va a haber colaboradores de otros grupos de astronomía. Gente que siempre colabora, miembros de distintas asociaciones de aficionados de astronomía, que siempre colaboran con la Olimpiada Paraguay de la Astronomía Astrofísica y Astronáutica. Bueno, hay un interés particular también de este grupo de personas, ¿no?, que se interesan por la astronomía. Este tipo de actividades, digo, se tienen que hacer más de seguido también aquí en Asunción. Bueno, siempre hay grupos que están organizando. El tema es que en este momento necesitamos hacerlo de manera acompañada, pidiendo una colaboración, ya que tiene un fin bien específico, que es el de completar los gastos que demanda la participación paraguaya en esta 15ª Olimpiada Latinoamericana. Perfecto. Para aquellas personas que estén interesadas quizás en hacer acercarse a ustedes y, bueno, decirles, acá tengo una donación especial para ustedes, ¿a dónde podrían comunicarse, Ingeniero? Bueno, podrían hacerlo a mi teléfono, 0981-220, como la red eléctrica de Paraguay, y el doble, 445. Perfecto. Ahora me gustaría que hagas una invitación especial para la ciudadanía que quiera acercarse y también vos, como ingeniero, comentarnos qué podemos llegar a observar en esta noche a través de estos equipos. Bueno, vamos a estar orientados fundamentalmente a dos eventos astronómicos. Uno va a ser la Luna, que está pasando un cuarto menguante, una Luna muy bonita, por cierto. Vamos a tener la mitad de los telescopios apuntando a la Luna y la otra mitad va a estar apuntando al planeta Saturno. Posiblemente también podamos ver a su Luna Titán, ¿verdad?, que estaría ahí cerca del planeta. A Saturno lo vamos a observar con sus anillos. Realmente es un hermoso dibujo, digamos así, que se observa con el telescopio. Realmente es el objeto en sí que usted observa a través del sistema propio de la captación que tienen los telescopios, tanto reflectores como refractores que vamos a tener ubicados en esa zona para que aquellos que nos acompañan tengan la oportunidad de observarlo. Bueno, ¿siempre se ve Saturno o es una época especial, digamos, del año? ¿O tiene sus noches? Bueno, en este momento Saturno se está viendo cada vez más temprano. Saturno más o menos va a estar apareciendo alrededor de las 7 en el horizonte, de modo que antes, anteriormente, digamos, un mes atrás, recién podría verse casi a la medianoche, ¿verdad? Cada vez está apareciendo más temprano, de modo que para eso a las 8 de la noche lo vamos a tener en una posición muy privilegiada. Además, el lugar que hemos elegido para hacer la observación, que va a ser una segunda esplanada que está en la costanera de Asunción, en donde van a estar los telescopios que apuntan a Saturno, es un lugar muy favorable para observarlo. Los telescopios que van a estar apuntando a la Luna van a estar en la parte del caminero, es en la parte de arriba, de la parte correspondiente a la costanera, ¿verdad? Perfecto. Para ser, bueno, para sumarse al club, justamente, ¿cómo hacemos, doctor, aquellos que estemos interesados? Bueno, tendríamos que hablar de forma individual, ¿verdad? En cada caso, en general, tenemos interés en que participe mayor cantidad de gente dentro del club, porque cada vez tenemos más trabajo que realizar, y por cierto, que necesitamos de más colaboradores, ya que nuestro cargo está prepararlos a todos los jóvenes para estas Olimpiadas, que los hemos hecho, desde, como te decía, desde 2009, que se iniciaron estas competencias, y que requiere de un examen, primero virtual, luego un examen presencial, y luego son unas 800 horas de preparación para que los jóvenes, que son desde el séptimo grado hasta el tercer curso de colegio, escuela y colegio, respectivamente, tengan posibilidades de llegar al nivel que requiere y demanda la participación en la Olimpiada Latinoamericana. Es un trayecto bastante largo que se hace en forma presencial y en forma virtual, y de forma totalmente gratuita. El grudo de su física en cuanto a la Olimpiada paraguaya no tiene ningún apoyo económico, aunque en este caso en particular sí estamos teniendo para este evento sí un apoyo importante de parte, no sé si puedo decir el nombre, ¿verdad? Sí, sí. Adelante. El senador Luis Antonio Petengil, ingeniero que es colega mío, ¿verdad? Es uno de los que está colaborando para este evento. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros también desde aquí vamos a hacer el seguimiento correspondiente para que este grupo también pueda realizar este viaje, este grupo de jóvenes e investigadores, que apoyan a todo lo que sea astronomía a nivel país. Así que, ingeniero, es un gusto hablar con vos y bueno, vamos a seguir hablando más adelante para ver cómo se va desarrollando todo, ¿sí? Ok, muchísimas gracias y de nuevo reitero la invitación a toda la prestigiosa teleaudiencia en el canal de ustedes que los esperamos esta noche y mañana desde las 18 y 30 hasta las 23 horas para acompañarnos en estas usaciones aeronómicas. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.